Oscar, recién hablabas de la Presidenta de la Nación. Vamos a ver una fotografía, una fotografía histórica. Yo creo que te llamé en ese momento. Ahí estás. Está con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto es cuando se presenta Relatos Salvajes? No, cuando había una delegación que iba a Cannes. Ah, Cannes. Antes de ir al Festival de Cannes. Antes de ir al Festival de Cannes. Bueno, allí está Teresa Parodi, la Ministra de Cultura. Asumía ese día. Asumía ese día Teresa Parodi. Bueno, yo te llamé el otro día de la radio. Porque vos estuviste ahí, te sentiste medio molesto. ¿Cómo fue eso? ¿Qué recordás de ese momento? ¿Cuál es tu opinión de Cristina? Lo que quieras decir, por supuesto. Sí, la verdad es que lo conté en su momento y no quiero tampoco hacer de eso. Una cuestión. Lo cierto es que a mí se me insistió mucho para que fuera. Me dijo que era muy importante que yo estuviera ahí. Y que la gente de ceremonial, creo que sí, que es de ceremonial, que organizaba ese acto. Si yo me corría un metro, me volvían a poner antes de que la Presidenta ingresara. O sea que querían que yo estuviera al lado de la Presidenta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás al lado de la Presidenta? A la izquierda de Cristina. A quien, por supuesto, yo hubiera saludado con todos mis respetos. Más vale una Presidenta. Independientemente de haber, digamos, de disentir con lo que ha sido la política oficial en estos 12 años. Pero para mi sorpresa, la señora Presidente me obvió, digamos. Es como que no me vio, como si fuera de vidrio. No, saludaba a gente que estaba detrás mío. Hacía pasar adelante gente que estaba detrás. Hizo referencias con hombre y apellido a un montón de gente. Digamos, creo que... Bueno, eso fue lo que pasó. No quiero creer que soy tan importante como para que ella me lo dedicase. Pero ocurrió y me sentí un poco incómodo. Y de algún modo corroborea aquello que siempre escuché, incluso por parte de algunos exfuncionarios que estuvieron muy cerca de ella, trabajando en el gobierno de Néstor Kirchner y luego con ella, de que, bueno, cuál es el trato que tienen aquellas personas que no son sus acólitos o que no expresan adhesión a su persona o a su manera de hacer política. Yo lo viví. En carne propia. Recién comparaba un poco, ¿no? Me resultaba, perdón, me resultaba significativo la insistencia en que yo no me moviera de ese lugar. Porque la Presidente, como creo que también es su costumbre, y supongo además, porque estaba muy ocupada, porque ese día asumía a Teresa, venía del acto en el que acababa de asumir Teresa, llegó mucho más tarde de lo que estaba previsto. Y entonces, bueno, uno me decía, parate aquí. Bueno, entraba, salía gente, yo me movía, iba para un lado, iba para otro. Y cada vez que me movía me decía, no, 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 Martínez, usted tiene que estar acá. No, parado. Parado, claro. Estamos parados. Y después, cuando entró la Presidente, se paró exactamente al lado mío. Digo, por lo que ocurrió después, me pareció significativo. Pero a lo mejor es porque soy paranoico. ¡Ja, ja, ja!